¡Levanta el Señor! ¡Levanta la iglesia! ¡Santo el Señor! ¡Aleluya! ¡Ay, que Dios te convierte! ¡Aleluya! ¡Alto el nombre de Dios! ¡Aleluya! 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 ¿Saben qué conoce las escrituras, amados? ¡Gloria al nombre del Señor! Dice Mateo 24, amados, 35 Aprendéis al avanzar al Señor la parábola, la higuera Que cuando la rama esté tierna, saber que el verano está cerca Así, cuando estas señales se están viendo Saber que el Hijo del Hombre ya está en la puerta, iglesia ¡Aleluya! ¡Tú no puedes darte el lujo de seguir como está! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Porque dice la palabra, alabanza del Señor Alabanza del Señor Te voy a decir por qué ¿Por qué no podemos darnos el lujo de seguir igual? ¿Sabe? Tiene que haber un cambio en los otros ¡Aleluya al Señor! ¡Aleluya al Señor! ¡No! ¡Podemos seguir en el mismo caballito! ¡Sí! ¡Sí, Señor! ¡No, no, no, no! ¡Aleluya! Y te voy a decir la razón por qué, amados Porque dice la palabra, amados Alabanza del Señor Ahí mismo en Mateo 24, 36 o 37 Dice que ni el día, ni la hora Se sabe cuando Jesús venga a buscar la iglesia Ni a unos ángeles que están en los cielos Ni a un mismo Jesús Sino el Padre El Padre que está en los cielos Amados ¡Ay, santo! Yo siento a Dios ¡Santo! ¡Alábalo! ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Sabe que no podemos darles el lujo, amados? Gracias Y adoramos, Dios Gracias, Dios Porque La trompeta puede sonar En cualquier momento Sí, Señor, eso es O sea, en cualquier momento La trompeta puede sonar Eso es Entonces tenemos que estar, ¿qué? Preparados Alabanza Porque ¡Ay, yo siento! Yo siento presencia, pastor Sí, 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 Señor Porque si no estamos preparados Amados Y suena la final trompeta ¡Aleluya! Lamentablemente No vas para el cielo O sea, aquí hay que estar preparados O sea, aquí hay que estar Pendientes Aquí hay que estar Esperando ¿Cuánto fue en la mano a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aquí hay que estar Despiertos A su nombre Señor ¡Aleluya! 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 Y cuando estoy hablando De despertar De despierto Estoy hablando espiritualmente Amados En términos espirituales ¡Aleluya! ¡Aleluya! O sea, la iglesia tiene que estar Mi hermano pendiente La iglesia tiene que estar Velando Amado A su nombre sea la gloria Porque en cualquier momento La trompeta Va a sonar A su nombre sea la gloria Cuando estén esperando Hace el tiempo glorioso Cuando suene la trompeta ¡Estarás tú preparado! ¡Aleluya! 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 Esa es la pregunta De los siete chavitos Estarás tú preparado ¡Aleluya! 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 Para cuando Suene la trompeta Amado ¡Gloria! En nombre del Señor No, la iglesia Amado A la iglesia Se le enseña Yo estoy seguro Que el pastor Aquí le enseña A ustedes Que tenemos que estar Preparados ¡Gloria al Señor! Yo estoy seguro Que el pastor Le habla a ustedes De la medida de Cristo ¿Verdad que sí? ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya al Señor! Entonces, amado Nosotros, amado ¡Aleluya al Señor! No podemos dormir Como los demás, amado ¡No! ¡Aleluya al Señor! Nosotros tenemos que estar Mi hermano Con los ojos abiertos Mi hermano ¡Aleluya al Señor! ¡Esperando ese día! ¡Gloria al Señor! ¡Eso es! ¡Gloria al Señor! Porque mi hermano ¡Aleluya al Señor! Dios siempre amonesta El pueblo Dios amonesta A la iglesia, amado ¡Gloria al Señor! ¿Verdad? ¿Para qué Dios te amonesta? ¿Para qué Dios nos amonesta? Para que en ese día Gloria al nombre del Señor Alabanza La venida del Señor No te bajas por sorpresa ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Acuérdate, amado Glorificado sea el Señor De las diez vírgenes Amado Que cinco eran prudentes Y cinco eran insensatas ¡Aleluya! Las insensatas Eran vírgenes irresponsables ¿Cuántos van a lavar a Dios? Eran de descundadosa ¿Cuántos van a lavar a Dios? ¡Aleluya! Y confiaban mucho En ella ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Y qué pasó, amado? Gloria al Señor Que cuando escucharon la voz De que venía el esposo Gloria al Señor Se levantaron Porque estaban durmiendo, amado Gloria al Señor Y se levantaron Glorificado sea el Señor Pero a las insensatas Señor de cuenta ¿Verdad? Que le hacía falta Acerte en su lámpara De alma alaba a Dios A su nombre Y a la gloria Oigan, amado Y a los que fueron A comprar aceite, amado Alabanzas al Señor Cuando regresaron Para atrás Que tocaron la puerta La puerta se había cerrado Y era tarde ¿Cuántos van a lavar a Dios? En esta hermosa tarde ¡Aleluya! ¿Y tú sabes lo que escucharon? ¡Aleluya! No las conozco No sé quiénes son Alabanzas Es muy tarde ¡Aleluya! Y fue que la puerta Se cierre Es tarde Iglesia ¿Cuántos van a lavar a Dios? Ahora Es tiempo Que la puerta Está abierta Iglesia Despeje Que la puerta Se cierre A agua La gloria de papá Cuántos van a lavar La puerta La puerta Es Cristo La puerta Está abierta Aleluya Aleluya Tenemos que entender Amado Lo que se viene hablando Por tanto tiempo Aleluya Se viene hablando Por tanto tiempo mi hermano que Cristo viene ya aleluya y hay muchas personas que no entienden esto amado gloria al Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso fue que Jesucristo dijo alabanza que estos tiempos son como los tiempos mi hermano de los días de que la gente eran bebiendo, eran comiendo eran casándose y dándose en casamiento cuando fue en la mano de Dios entonces dice que no entendieron hasta que la puerta del arca se cerró alabanza, pero ya era muy tarde cuando vinieron a entender ya era tarde ay papá cuando vinieron a entender alabanza lo que estaba hablando no es lamentablemente lamentablemente la puerta aleluya estaba cerrada y lamentablemente la puerta no la cerró no es la cerró Jehová y cuando Jehová se anda la puerta no hay nadie que la pueda abrir aleluya 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 sea iglesia una palabra de amonestación para tu vida glorificado sea el Señor aleluya tenemos que saber hermano gloria al Señor como estamos nosotros delante del Señor alabanza al Señor aleluya porque muchas veces pensamos que estamos bien amados gloria al Señor aleluya cuando no lo estamos amados sabes tu salvación hacia abajo amado en tu llegarte al templo siete días la salvación no se avasa en tu ser un buen predicador o sea la salvación no se avasa en tu hablar muchas lenguas o mi alma ama a Dios o tu brincar danzar no 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 esto no se avasa en título amado no alabanza al Señor la salvación se avasa en la integridad y la consegración que tu tengas con el Cristo de la gloria cuantos años amados a Dios aleluya tiene que haber una integridad una sinceridad una honestidad una lealtad ante el Rey de Reyes y el Señor de señores cuantos pueden alabarle aleluya su nombre sea la gloria aleluya porque ya es la hora de levantarnos del sueño porque nuestra salvación está más cerca que cuando creímos gloria al Señor sea que tu salvación está más cerca hoy que ayer aleluya gloria al Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor entonces alabanza al Señor usted tiene que autoexaminarse usted tiene que decir espérate espérate en que yo te estoy fallando Señor aleluya si Señor que que yo estoy haciendo Señor que 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 puede hacer que mi salvación esté en peligro aleluya por mi alma alabar Señor aleluya si hermanos porque aleluya mira como dice Hebreo 12 3 Hebreo 2 3 dice alabanza el que escribió este libro alabanza al Señor dice esto como podremos nosotros escapar si descuidamos una salvación tan grande como esta veas hermanos que no se está hablando de una salvación chiquita no se está hablando de una salvación mediana se está hablando de una salvación grande dice primeramente anunciada por el Señor aleluya y confirmada por aquellos que le escucharon cuantos pueden hablar a Dios a su nombre sea la gloria amado en otras palabras si usted escuche esta salvación alabanza al Señor y la trompeta suena y usted se queda no hay excusa para el Dios de los cielos cuantos pueden hablar a Dios no hay excusa porque Dios está hablando en esta hermosa tarde alabanza que es tiempo de la esperanza aleluya le adoramos Dios gloria al nombre del Señor aleluya es la salvación amado de nuestras almas alabanza al Señor estoy seguro verá que ustedes no vienen aquí a pasar el tiempo verá que no sí porque aquí no se viene a pasar el tiempo de la pastora aquí se viene a buscar de Dios aquí se viene a aprender de la palabra aleluya alabanza al Señor esto no es un pasatiempo aleluya esto es en serio amado esto se trata amado de cielo o de infierno yes alábalo esto es algo en serio amado alábalo que él vive aleluya si la gente coge los lugares como de rutina fue para la iglesia porque no tengo más nada que hacer en casa me mesorro eso no es así amado aquí tú vienes a buscar de Dios aquí tú vienes tú vienes aquí porque tú quieres ser salvo eso es tú te convirtiste a Cristo alabanza al Señor y te negaste al pecado porque tú quieres ser salvo aleluya gloria al nombre del Señor aleluya entonces mi hermano nosotros tenemos que despertar amado aleluya gloria al nombre del Señor sacudir los amados gloria al Señor y conocer los tiempos amados gloria al nombre del Señor y mi hermano y buscar más de Dios someterlo más a Dios acercarnos más a Dios amados gloria al Señor dice la palabra mi hermana en Sartreos 4 8 acercamos a Dios y Dios se acercará a vosotros entre más tú te acercas a Dios más a Dios se acercas a ti amados gloria al Señor gloria al nombre al Señor aleluya alabanza al Señor aleluya mira como dice la palabra mi hermano en Efesios 5 14 15 16 dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso gloria al Señor le dice despierta tú que duermes aleluya a su nombre sea la gloria y le dice y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo alabanza al Señor entonces la iglesia tiene que despertar alabanza al Señor cuando el apóstol Pablo dice la iglesia despierta es porque la iglesia está durmiendo ¿cuánto fue el amor a Dios? aleluya porque si no era así o así él no le dice despierta no alabanza él pero le dijo despierta tú que duermes aleluya no no